No digo que no vayan a buscar la victoria ante el Atlético, ¿no? Pero estos tres puntos son de oro. ¡Ojo! Mira. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Al club Atlético se asuna prácticamente a la frontal. Al Moy lo prepara y le pega, no, todavía en Chimi. Este kill tiene enfrente a Javi Galón. ¡Golazo, golazo, 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 Chimi! ¡Gol! ¡Gol, Ezequiel! Militao escondiéndose y cómo va para intentar tocar ese balón. Va sobrado Militao, pero sobrado, sobrado. De calidad. ¡Crooos! ¡Qué golazo! ¡Gol! Sobre Frenkie de Jong, la entrada de Rafinha. El balón es bueno, Rafinha de cabeza. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Ahora que ve evidentemente la posición en el arranque de Rafinha. El papo por el dentro. Canales está ya muy mermado físicamente. Apenas el trotecillo ese de ir de un lado a otro. Disparo de Gude! ¡Golazo! ¡Golazo descomunal el golpeo de Nemenya Gooden le pegó de pollo a Seca. ¡Qué trallazo para meter la pelota en la portería inapelable! ¡Golazo descomunalectaria! Cos reference ... ... experiente ... ¡Golazo descomunal! ... Y ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.